yo what is it guys como están amigos bienvenidos a una nueva reacción hoy vamos a reaccionar lo que es prácticamente el vídeo que acabó de salir de nicole que se llama baby vamos a darle play sin antes sin dado caso no nos deja reaccionar a su material le vamos a dejar el canal oficial en la descripción de esta reacción así que no olviden apoyarnos con una suscripción o like comentar tomos el canal de nick y nicole lo van a tener en la descripción esta reacción vale siempre nos sale comercial no mames por qué pues bueno esto ha sido la canción de baby de nick y nicole la verdad que tiene un estilo muy filantropo un estilo de vídeo como que más aquí muy hipster creo que podríamos decir por todo el flasheo que le metieron al vídeo me agradó me agradó toda la edición entonces si te ha agradado la reacción y te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas actives la campana dejes un like comentes compartas el vídeo si vienes de facebook síguenos en youtube si estás en youtube viendo esto síguenos en facebook más aparte recuerda que ya metimos nuevos links en la descripción de esta reacción de antemano me despido voy a seguir los links para que no se alargue el vídeo ya que pasaron comerciales cuídate mucho mil bendiciones adiós